qué pedito mi gente rayada bienvenidos a su podcast ya no sé si decides de preferencia porque somos muy inconsistentes y a lo mejor algunos ya se olvidaron de nosotros pero hemos regresado hay mucho de qué platicar el día de hoy muchas cosas han pasado con rayados buenas malas hemos estado viviendo un cómo se puede decir una montaña rusa de emociones en estas semanas como andamos puma debido mi estimado hincha todo bien muchas gracias así es como tú lo comentas tal vez ya no ya no somos del tanto el gusto de la gente pero fíjate que yo lo que yo lo pienso el otro lado a lo mejor nos extrañan porque no se aparecen semana tras semana acumulación antes es correcto y pues de acuerdo contigo ha sido una una vorágine de 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 sentimientos de estrés estrés de momentos de mucho estrés de mucha tensión en donde no sabes si el equipo va a responder este estoy seguro que hay gente que sí sí se habrá enfermado por esto de los nervios de los nervios yo yo siempre lo he dicho o sea sobre todo en el tema de los clásicos porque yo siempre veo mucha gente si nos enfrentamos a ti o sea que nos enfrentamos a ti desde en liguilla yo no disfruto los clásicos yo los sufro o sea yo estoy tenso estoy así luego sobre todo con el equipo que hemos tenido los últimos años que no se les dan los clásicos yo normalmente prefiero de que si puedo no topar me los en liguilla mejor pero si se llega a dar que los eliminamos se siente mucho más chido no y claro pero ahora tu percepción o tu opinión ya cambia teniendo esta nueva que le dice nueva generación porque yo creo yo estoy de acuerdo contigo también era que chinga o sea ellos siguen con ese equipo con esos jugadores clave que sacan la casta la hablan otros seguimos con estos otros que estaban antes el cáncer que el no que el no cáncer que no sé qué ahorita ahorita qué opinión tienes digo porque esto no es no 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 se dio por no fue alguna una como una rifa de que salimos ahora y nos tocó o sea esto ya tiene desde la league scop porque están viendo otros jugadores se eliminó en la league scop y nos ganaron el clásico del torneo pasado ok pero se ha ido formando hasta que ya pues llegamos a esto ahora no quiere decir que no todos los vayamos a eliminar ahora durante ocho años no se va a ver pero ya se ve otra cara y ya lo estamos platicando aquí y todo mundo que se ve una nueva generación cuál es tu nueva pues tu percepción tienes una nueva percepción te voy a decir no es tanto la percepción pero es algo que con lo que jugamos en el momento que se dio jugamos con este concepto y curiosamente se dio es curioso que la primera temporada que no está funes mori es la primera temporada en ocho años que eliminamos a tigres y luego por ahí alguien me pasó el dato desde que se fue funes estamos invictos en clásicos dos empates y una victoria entonces tal vez tal vez que forma de empatar que forma de empatar ese 3-3 y que forma de jugar y qué forma de jugar los partidos porque esa sangre que siempre se les pide al equipo ese corazón ya lo están mostrando y si puede venir el técnico puede venir de ciertos nuevos jugadores pero también si tus líderes y Kunes Mori era uno de los líderes del equipo si tus líderes no muestran esa sangre no contagias a los demás o sea no 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 se genere ese tipo de sentimiento de querer y lo hemos visto en varios partidos por ejemplo con canales de que mete el mete el del empate y en lugar de festejar dice vamos por el que sigue y y andosa son actitudes diferentes artiaga el a mí me tiene sorprendido víctor guzmán como como se le para con la personalidad sus 22 años a un tipo como guiñac o sea porque en el parque que que sí que temple no del del morro y casi 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 lo trae de hijo guiñac o sea porque guiñac lo en el partido lo intentó amedrentar y en las siguientes dos jugadas el víctor guzmán lo bajo si la imagen que puso no y luego aparte subo una imagen con guiñac si con guiñac tirado en el piso como que para todavía echarle más ala a la herida no no ese tipo de jugadores son los que queremos aquí y digo no es nada más lo de funes mori creo que se hace ha habido más cambios pero el tema de la limpia de jugadores de lo que tú dices de la nueva generación y que todavía no ha terminado creo que todavía tenemos jugadores que simplemente no ya no caben en este equipo y poco a poco se van a ir depurando esos no pero sí o sea creo que en nuestra afición vamos a llamarle bipolar está cambiando mucho la percepción nada más por haber eliminado a tigres aunque me gusta la actitud que tienen que están teniendo los jugadores y el mismo tan ortiz de decir no hemos ganado nada ganarle a tigres no nos está dando absolutamente nada pero yo creo que a lo mejor de manera privada el haber eliminado tigres les quita muchísimo peso de encima sobre todo para los que ya tenían más tiempo aquí a lo mejor gente como canales como corcho como artiaga no sentían ese peso de los ocho años o de los varios años de estar perdiendo contra tigres pero los que llevan más tiempo que se que se quitan ya un poco ese peso de es que hoy no se sacuden se sacuden porque digo para los que no saben la última vez que rayados había eliminado tigres en una liguilla fue en el en el clausura 2016 esta es esa liguilla donde el tuca ferretti sacó la billetera así entonces esa fue la última vez que rayados pudo eliminar a tigres y si nos comimos muchas excepciones muchos fracasos digo espero que esto sea como que la nueva era para tú como viste el clásico te gustó no te gustó hablando de la serie no de la serie pues mira uno de los puntos que por ahí comentaron y no lo había pensado es que número uno nunca estuvimos abajo en el marcador ok nunca fuimos perdiendo entonces te dice ok pues bien hecho ahí ahora un tiempo de los cuatro cuatro tiempos uno de los cuatro lo regalamos lo regalamos totalmente que fue el primer tiempo de la vuelta sí esas son cosas que todavía no entiendes por qué suceden o sea ya tienes un súper equipo tienes jugadores caros tienes todo lo que pides por qué regala y exclusivamente o especialmente el de vuelta por qué regalas el primer tiempo cuando sabes que con un gol matas moralmente por qué lo regalas porque esa necesidad de sufrir eso yo creo que ese tiempo o el medio tiempo de la vuelta es cuando más nerviosos tensos hemos estado en toda la serie creo yo y luego te meten un gol pues claro güey porque tú lo estás buscando con tu propio postura con una postura que el tan ortiz prometió que nunca iba a mostrar aquí que era la de defender un gol exacto o sea sal a matar güey pero ni o sea tú dijeras no hombre es que llegamos diez veces y pegó en el poste y no pudimos no en el primer tiempo de la vuelta en el primer tiempo de la vuelta rayados tiene cero tiros a puerta registrados eso es lo que estoy hablando dijeras tu nombre es que se está intentando y no cae el gol bueno no 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 por qué esa postura estás en tu casa con tu estadio lleno eh con tus la gente prendida eso es todavía algo que no entiendo por qué sucede verdad si sacaron sacaron la casta del segundo tiempo yo estaba súper confiado te digo en el grupo de raya champions ya sabes o sea así como tú lo dices de ahí fuente muy bipolar y no chingado fuera y y ya valimos madre y no jugamos bien y yo a ver espérate rayados malamente siempre está en el segundo tiempo es cuando sale y si necesita pues con este equipo arregla y entra el revulsivo y el otro y hace cambios raros pero han funcionado entonces yo estaba muy confiado en que si en que iba a jalar iban a rectificar sabes que pero no había una necesidad güey yo estaba a lo mejor al contrario de ti yo estaba viendo repetirse el tema de columbus porque fue idéntico el partido de columbus o sea fue idéntico en el partido de ida perdón en el partido de ida yo estaba viendo repetirse lo de columbus metes un metes un gol tempranero relativamente tempranero inmediatamente se tira atrás a querer contragolpear que digo olvídate de columbus contra tigres el peor error que puedes cometer es cederle la iniciativa los equipos que han eliminado a tigres los equipos que se han echado a tigres le han quitado el balón le han apedreado el rancho le han si tú le sueltas el balón a tigres y le das la oportunidad a ellos normalmente tigres es un equipo que a veces yo lo digo y me dicen ah es que eres eres bien o sea no le das el crédito yo veo tigres es un equipo que tiene mucha suerte siempre pasan cosas de que un rebotito un error un resbalón así entonces tigres es un equipo que si le cedes la iniciativa siempre va a generar esas jugadas que van a provocar un acto de suerte o un mal llamado arbitral algo así pero con todo y que y que pueda haber arbitraje en contra si tú le quitas el valor al equipo contrario no vas a generar esas jugadas que le den oportunidad a un error a una cosa así yo ahora con con este técnico cuando pasó con lo de columbus dije a ver ¿por qué se tiró atrás? ¿por qué un técnico que desmadró la mejor defensa del fútbol mexicano para supuestamente ser ofensivo ahora se está tirando atrás y sigue sin defender bien porque al menos cuando Buse cuando Vasco Aguirre cuando Diego Alonso se tiraban atrás defendían con madre porque eran técnicos que manejaban bien la zona defensiva el Tan Ortiz no maneja bien la zona defensiva y los últimos partidos se ha tirado atrás y es lo que como dicen yo no me explico por qué si la respuesta la tienes ahí cuando te decidiste atacar a Tigres le apedreaste el rancho lo pusiste en peligro ¿por qué no jugarle más así? o sea ¿por qué no defender con el balón? a tener tu defender atacando sí sí defender atacando no tienes que jugar a mil por hora todo el partido pero tampoco le seas el balón tampoco te pongas a tirar balonazos o sea y en el partido de vuelta afortunadamente en el partido de ida o sea sucedió exactamente lo mismo con Columbus metiste el gol te tiraste atrás te mete en gol en el último minuto del primer tiempo afortunadamente una jugada individual y volvemos a hablar de que Altán Ortiz lo han salvado las individualidades una jugada individual de Brandon Vásquez genera el segundo gol de Rayados y creo que ese segundo gol como que mata Tigres en ese partido porque hasta se ve a un Tigres que como que se desanima y ya Rayados vuelve a recuperar la confianza pero tiene que venir una individualidad porque en eso sobre todo después del gol a favor siento que el Tan Ortiz se confundió en el partido o sea perdiste la manija luego empiezas a hacer cambios bien raros que quiero creer que fueron cambios de que los jugadores te pidieron salir algunos sí algunos fueron forzosos especialmente en la ida yo vi unos forzosos yo no entendí por ejemplo el cambio de Brandon que lo sacas cuando mejor estaba jugando ese sí ese yo tampoco lo entendí el de Corcho sí le dolía le dolía algo sí ahora yo no entiendo yo no entendí pero después vi la repetición y vi que cuando se sentó en la banca se estaba doliendo de algo no sé la ingle o algo yo siento que a Corcho le está pasando lo mismo que le pasó Celso Ortiz está teniendo que cargar con dos posiciones yo no entiendo por qué Romo juega los 180 minutos y es el peor del equipo tampoco no lo entiendo y sobre todo si más que ser el peor del equipo no está en su posición el problema del Corcho es que tiene que cargar con dos posiciones porque Romo no está ahí está jugando arriba baja caminando mucha gente es que Romo no se cansa pues claro que no se va a cansar no corre se la pasa caminando todo el partido no así hasta yo juego hasta yo juego los 180 minutos si nada más estoy tirando bola entonces son cambios que no entiendo y luego de repente los dos partidos mete a Ponchito digo madres o sea quieres perder en serio cambios muy raros que de repente se aventó el Tano entiendo por ejemplo lo de en la ida no metió a Cortizo en la ida no metió a Cortizo se ponen el tag de revulsivo ajá y digo y Cortizo le demostró le demostró en la vuelta por qué debió haber jugado en la ida si o sea se conformó con el 2-1 o qué pasó no puedes conformarte con el 2-1 y bien o sea algo que tenemos que aceptar es de que Rayados ganó desde la ida ahí fue donde creo que lo que más pesó que te viniste que ganaste en el universitario obligabas a ti a meter dos exactamente y tampoco no o sea hace cuánto que no le ganábamos a Tigres en una liguilla en su estadio ocho años también ahí rompiste hace mucho exactamente ocho años hablando de un partido de liguilla no de que lo descalificáramos no no por eso pero el caso que es lo mismo fue la misma o sea fue la misma ahí rompiste ahí rompiste esa hegemonía que tenía Tigres contra nosotros pero pues le metes 2-1 y luego qué pasó por qué te echas para atrás por qué con el segundo gol que metes en el partido de ida se vuelve a tirar atrás y ya cuando empiezan a venir los cambios y hay cambios muy raros porque saca a Brandon y quita el 4-4-2 para regresar al 4-2-3-1 que también ya estuvimos hablando con gente del Discord por qué está tan aferrado con el 4-2-3-1 yo siento que es porque es la única formación en la que cabe Romo un 4-4-2 no cabe Romo un 3-5-2 no cabe Romo y ahorita como que ven a Romo como el indiscutible porque todo lo basa en Romo es algo que no entendemos acá en el grupo tampoco es lo que yo pienso como que están armando el equipo alrededor de Romo y por eso se aferra con el 4-2-3-1 porque es donde cabe si a esa es otra formación no deja todo el tiempo jugar cuando perdió muchos balones fue uno de los peores jugadores de la serie la pasaba perdiendo balones yo no puedo creer que un jugador tan corpulento pierda tantos balones por cuerpo o sea jugadores que que Romo le saca 15 kilos le ganan el balón por cuerpo y lo he visto jugadores más chaparros le ganan el salto y dices güey no está o no tiene nivel físico o no le está echando ganitas algo está pasando o sea de repente y si hemos visto partidos buenos de Romo donde Romo parece que es otro y le echa ganas y se mata pero son muy escasos esos partidos y lo que estamos hablando es que el estilo de juego que quiere jugar el Tano Ortiz no va de acuerdo con la formación que está poniendo en la cancha porque se está hablando mucho de que por ejemplo la prensa el Furcade y el Felipe Galindo de que la formación chingona es la del 4-2-3-1 que porque con esa el segundo tiempo le ganaste le pasaste por encima Tigres que nada más le metiste un gol pero en realidad la formación que te ha jalado toda la temporada con 2 arriba es con 2 arriba porque cada vez que has empezado 4-2-3-1 normalmente al Tano se le atoró la carreta en el segundo tiempo metía 2 y acomodaba el partido en la temporada regular y en lo que va a la liguilla quitando el partido de Tigres cuando ha empezado con 2 puntas normalmente ha dominado a los partidos o sea ahora el tema es quiere jugar y mucho con los extremos interiorizando y que los laterales sean los que los que ataquen por las bandas en un 4-2-3-1 no puedes interiorizar porque al interiorizar tienes al jugador que está en medio al 10 entonces amontonas muchos jugadores desperdicias muchos jugadores entonces ¿qué formaciones quedarían para ese estilo de juego que el mismo Tano Ortiz ha expresado que le gusta jugar? ¿sería el 4-4-2 con el diamante o un 3-5-2 con laterales carrileros? ahora entiendo a lo mejor por qué no usaría un 3-5-2 no tiene suficientes defensas centrales para jugar con 3 aunque quién sabe a lo mejor pues en un 3-5-2 yo no vería tan mal que estuvieran usando a lo mejor a un Edson Gutiérrez que toda la gente se da con el mame de que Edson Van Dijk y la madre es malito le echa un chingo de ganas y a veces le sale pero cuando lo han puesto en partidos consecutivos o en partidos de titular normalmente ves las fallas de ubicación ves las fallas de falta de oficio porque no es central es un lateral y se entiende y es un lateral bajo de estatura si lo vas a poner de central contra un equipo que tenga buenos rematadores de cabeza te van a hacer pedazos entonces si están improvisando y muy posiblemente van a tener que improvisar en el Contacruz Azul porque ya perdimos Héctor Moreno para el resto de la temporada son muy malas noticias para Rayados no sé tú tú qué piensas del tema de las de las formaciones bueno acá digo a mí a mí lo comparto con otros amigos es este definitivamente a mí me gusta mucho cómo juegan con dos arriba verterá me hace mucha labor de sacrificio bastante baja mucho si bien no es así el gran técnico a los manos a manos no se le dan mucho los manos a manos no se le dan él es de repente un trayazo afuera del área en la línea o están todos ahí amontonados y de repente te saca un cabezazo como el empate el 3-3 también le sale o el rebote el mano a mano no se le da y pues falló o sea se sienta Samir que no sé si a lo mejor tú y yo también lo hubiéramos podido sentar este pero si lo sienta gacho una gambetía de ahí pero tomando muy mala decisión al tirar la verdad no se le dan los manos a verte en cambio Brandon sabemos que es más de área sin embargo le falta mucho jugar de espaldas de poste pero yo lo vi muy bien en la serie yo lo vi muy bien en la serie y hay gente y todavía quedan aunque no lo creas quedan Funes lovers en donde dicen pero si no ha metido gol es lo mismo que hacía Funes no ha metido gol que vean que hizo Funes con Pumas que ni siquiera lo metieron en el segundo partido porque se dieron cuenta que en el primer partido lo pusieron titular no hicieron absolutamente nada metieron al memote termina metiendo un gol y se dan cuenta Pumas ¿sabes qué? este bato no nos sirve No, pero es que es sencillo si sabes de fútbol o sea tú sabes que el delantero sí tiene que hacer los goles pero muchas veces puede tener un muy buen juego sin anotar gol yo siento puede calar marca puede crear jugadas puede jugar de poste Brandon Vásquez generó la jugada del segundo gol en la ida eso es lo que hace Brandon eso es lo que hizo al menos en esta serie estoy hablando de la serie completa el segundo gol de la ida fue todo de él ¿sí? fue todo de él él va a la a la a la a la orilla se quita de atrás a Samir regresa hacia el área da un buen centro era el segundo gol de Canales no tuvo suerte de Canales ahí sino ya sería el goleador y hubiera en en un año y hubiera pasado a Funes Mori que hizo en ocho años en cuatro partidos en cuatro partidos contra 26 no se le dio pegó en el poste y llega Maxi pero todo lo hizo Brandon y no nada más eso también jugó muy bien en la vuelta y como tú dices tampoco no entiendo por qué lo sacó si estaba teniendo muy bueno ahora no todos son goles o sea no todos son goles y pues tú y yo vimos cómo jugaba Giroud el francés en el mundial de 2018 en donde participó en todos los goles pero no lo metió en todos los goles él no metió ni no solo y todos los goles participó jaló marca dio el pase jugó de poste jugó de pared para que todos los metieran en papel y quedaron campeonas bueno sí quedaron campeones sí entonces pero hay que ir más allá o sea hay que abrir los ojos un poquito y si no sabes pues déjate enseñar por los que sí saben no digo que yo pero por los que sí saben y sea más abierto a aprender o sea no no todos son goles del delantero o sea si aporta si juega bien aporta crea jugadas jala marca jalar marca es en el primer gol es un golazo de canales en donde Corcho la pone filtrada para que se vaya solo no sé si viste que Brandon jaló la marca de Samir y de los dos se llevó a los dos centrales sí se llevó a los dos centrales bueno ese fue en el primer gol jaló la marca y tan se dio cuenta Samir que va corriendo atrás de él y ve a pasar a canales por atrás y el güey hace las manos así para arriba donde se regresa donde dice chingue su madre y hace las manos bien chistoso para arriba y se regresa y ya va muy atrás de canales o sea los dos goles de la ida que fueron clave ese triunfo participó participa directamente Brandon y hay gente que dice no hizo nada no metió goles que mugrero lo mismo que Funes Mori híjole cuando me dicen eso digo ya mejor no digo lo mismo de Funes Mori no voy a contrapontear y no voy a a pelear sí no porque es gente que no no ve claro o sea digo simplemente que hizo yo lo digo como que para picarle más a ver esta temporada Ponchito González metió más goles que Funes Mori y eso que Funes Mori estaba en un equipo que supuestamente está diseñado para tirarle centros a los delanteros ¿no? ahora y yo hice también el comentario para mí después de Canales el mejor jugador de la serie fue Berterame lamentablemente no pudo coronarlo con un gol pero dio juegazos o sea el segundo el segundo tiempo de Berterame en la vuelta todas las ganaba todas las terminaba poniendo un pase de peligro él participa en el gol de cortizo o sea él es el que recibe la bola hace un cambio de juego que deja Maxi mano a mano o sea también porque lo que tú dices no es nada más meter goles es generar las jugadas de goles y poner a tus compañeros en situaciones donde puedan estar para generar un gol es importante si es cierto a los delanteros se les va a juzgar por los goles y por ejemplo esa falla que tuvo Berterame por ahí Brandon en el partido de ida Berterame le bajó dos balones a Brandon muy buenos de cabeza y Brandon falló uno muy cabrón la abanicó güey si 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 la abanicó que tenía el de la mano esa mira esa fue uno pero hubo uno antes donde la bajó y que llegó y no le pegó la bola y la bola quedó volando este pero también hay que recordar es la primera temporada de Brandon nos dejamos apantallar porque cuando llegó empezó a meter todo lo que todo lo que le caía es la primera temporada y viene de un fútbol inferior porque también he visto gente criticando un poco también al corcho que si en la segunda parte de la temporada he visto muy fallón de pases al corcho también hay que entender es la primera temporada es la temporada de la adaptación que los primeros partidos nos hayan apantallado no significa que no que no esté en ese proceso de adaptarse a un nuevo a un nuevo sistema un nuevo fútbol o un nuevo equipo también los primeros partidos de la temporada corcho tenía otro compañero que le ayudaba mucho más también es que no es tanto porque si es que gobea es malísimo puede que sea malísimo lo que quieras pero gobea menos hace su trabajo de contención de apoyar en el medio campo y eso le ayuda muchísimo al corcho a que pueda el corcho tener ese juego que le vimos los primeros partidos porque que curioso que el corcho en los primeros juegos tuvo tres asistencias tuvo tres asistencias y luego cuando lo empezaron a poner con Romo dejó de tener asistencias dejó de tener tiros dejó básicamente de jugar en la parte ofensiva ¿por qué? porque no podía subir porque el otro no bajaba pero como quiera hay que recordar que hay ciertos jugadores que apenas vienen llegando sí, así es yo sí he visto al menos en Brandon de los primeros partidos cuando llegó a esta a esta serie contra Tigres una progresión lo he visto jugando mejor en el aspecto de jugar fuera del área de aguantar más balones jugando de poste tomar mejores decisiones a la hora de qué voy a hacer con el balón y así lo he visto que ha ido mejorando un poquito como que se está adaptando lo de corcho yo siento que sí necesita un compañero de características diferentes está hablando mucho de que de que rayados tiene que ir por un 8 así de peso creo que si lo consiguen se puede armar un medio campo muy poderoso que se requiera más urgentemente un central que un que un 8 con el tema de vegas y con el tema de moreno a lo mejor te hubiera dicho al principio de la temporada se ocupa más un 8 ya cuando vimos lo que pasó es rayados debería ya tener amarrado un central desde el clásico donde viste que vegas trae un nivel de jugador del río yo yo me hubiera yo le hubiera dicho a los scouts traeme un central de europa y a vegas hay que yo creo que dándole las gracias también vegas vegas esta temporada firmó su salida del equipo con lo que pasó en cruz azul con lo que pasó en el clásico no trae el nivel es para un Mazatlán bueno viene de Morelia pero cuando llegó de Mazatlán era un super defensa era Morelia verdad si cuando llegó de Morelia es que era Morelia él decidió quedarse en Morelia luego cambiaron a Mazatlán y dijo y luego ya rayados como que le mejoró la oferta dijo pero llegó bien cuando llegó decían este es el nuevo referente en la defensa el problema es que se casó y no lo no lo no lo deslecharon wey y se nos distrajo a lo mejor hay temas de familia que está lo siento le falta calcio le falta calcio sí ahora el tema es ya pasaron ya pasaron un par de años y no mejoras wey no mejoras ya o sea ya no no tener un un tener un jugador extranjero en la banca que no te da soluciones ay wey o sea y lo mismo para Medina ahorita Medina estaba agarrando otra vez popularidad porque está jugando bien ahora en la serie contra Tigres defendió muy bien ofensivamente no tiene absolutamente nada Medina dios mío no puede meter un solo puto centro bueno pero al menos al menos ya está defendiendo bien que no tenía eso antes ni defendía ni atacaba lo que siempre le hacían era que le vuelaban por las espaldas siempre se le aplicaba entonces son jugadores que a mi punto de vista tienen que salir del equipo por ahí estaba me invitaron al programa de Néstor Restrepo de Bitécaro Verdolaga y hay rumores muy fuertes de que va a regresar al técnico nacional y me invitaron para preguntarme cuál era el estado y yo decía mira es casi el 95% que se va del equipo sobre todo si se queda el Tano Ortiz creo que no es tanto del gusto del Tano yo decía si se llega a ir el Tano Ortiz es posible que se quede Estefan Medina porque a lo mejor el técnico nuevo va a decir espérame quiero ver a todos como lo hizo como lo hizo el Vasco Aguirre déjame verlo a ver quién se adapta mejor a mi sistema y luego ya y a lo mejor ahí se puede quedar no sé si la directiva ya tenga en la mente sabes que este vato ya va ahí pero también yo sería la idea que alguien como Estefan Medina todavía lo puedes usar como moneda de cambio en el fútbol mexicano para tratar de traerte un jugador más joven un jugador en otra posición y yo veo varios jugadores así o sea yo por mí Vegas, Estefan Esteban obviamente Rodrigo Aguirre que parece que está teniendo una reconexión con la afición a mí me sorprendió saber que le aplaudieron en el clásico cuando lo anunciaron pues sí porque se le hace de pedo al rival ¿verdad? nomás por eso tal vez puede estar teniendo una reconexión con la afición pero no con el fútbol fíjate que en realidad fíjate que yo difiero tres mano a mano que no concretó y ni siquiera dio el pase ni nada o sea no concretó entrar otro gol cierto yo le he visto destellos de que puede regresar el nivel porque por ejemplo dices tuvo tuvo tres jugadas nada más que esas tres jugadas se las generó el solo esta jugada las agarró y se hizo él solo la jugada él es muy así hubo una donde venía a verterarme del lado derecho pasas el agua y te quedas solo y es gol sí todavía está fallón pero creo que más por los pleitos cuando entró en el clásico del 3-3 también generó varias jugadas así de peligro o sea se le vio se le vio diferente como se le ha visto en otros partidos donde decían parece que entra como que sin ganas ya en los últimos partidos que ha entrado yo lo he visto de que como ese Rodrigo Aguirre que llegó a rayados de que así medio atrabancado y todo pero o sea era un trenecito el wey y al menos bueno le está echando huevos obviamente no no es suficiente como para que se quede en el equipo y es un cambio que tiene que además yo creo que él mismo quiere ya salirse del equipo él ya había aceptado irse a Toluca pero el Tano Ortiz quería quería mantenerlo lamentablemente se termina lesionando y esa confianza que le había dado el Tano pues no la puede reflejar en la cancha pero al menos pues digo a una actitud distinta que se veía en otros partidos en otras temporadas de él y otros jugadores él le caería muy bien a un Santos que andan por la calle de la Amargura o un Juárez Santos que perdió su delantero por por andarle metiendo los polvitos mágicos y caería muy bien a un Santos o sea ahí es donde puede otra vez porque el wey ahí trae fútbol ahí muy escondido o sea sí yo pienso que él para su desarrollo él necesita ese otro equipo ahora depende mucho porque dice bueno a quién te traes y yo le decía a alguien depende mucho qué formación vas a usar se va a comprometer el Tano Ortiz a jugar con dos puntos la próxima temporada si trae otro delantero de nivel porque creo que también mucho el problema de no querer usar tanto la doble punta es que creo que el Tano ya no le confiaba al búfalo pues a ver no tengo otro delantero tengo que tengo que rotar a mis dos delanteros entonces si vas a jugar con dos puntas traete al menos un delantero más para que haya esa rotación si vas a seguir jugando con el 4-2-3-1 pues no ocupas traerte otro delantero igual traete de regreso al Ali Ávila para que sea el tercero cuando lo ocupes porque para qué te vas a traer un delantero de nivel si lo vas a dejar en la banca ¿Mande? si no fíjate que ya ni me acordaba de Ali Ávila que creo que ni en Pumas ya ni lo están usando ya cuando se recuperó Funes Mori lo dejaron de usar curiosamente también metió más goles que Funes Mori pero si ya que regresó Funes ya tenían a sus dos delanteros para rotar y era mucho más difícil regresa Dubán ah pero Dubán no regresa rayados no creo que entre en planes hay gente sobre todo en mi comunidad pidiendo ah sí denle la oportunidad a Dubán a ver el tema de Dubán son muchas lesiones con Santos se empezó a jugar bien y se lesionó a mitad de temporada y ya ya son mucho tema de lesiones y de nuevo un jugador extranjero que va a estar en la banca ahora por ahí anda mucho el rumor de que a lo mejor pudiera venir Idrisi o algo así hay gente que le gusta hay gente que no le gusta tú cómo ves una potencial incorporación fue el mejor jugador de la liga exactamente sí ahí sale Idrisi primero y segundo canales como los más productivos pero tú lo ves y tiene un recorte y una derecha muy cabrón aparte que es muy rápido ahora un vetero muy rápido interioriza mucho interioriza mucho que es algo que le gusta al Tano y es algo que no tienes del lado izquierdo así es por ahí se escucha más para Tigres no apenas apenas ayer se empezó a escuchar para Tigres y hoy acabo de ver una nota que no que Tigres ni siquiera ha hablado con Pachuca con Rayado supuestamente decían que ya había un acuerdo de 8 millones pero digo hasta lo dijeron en los programas de televisión en las transmisiones de los partidos que ya estaba arreglado quién sabe no sé porque también vamos al mismo tema depende de qué formación va a terminar usando Rayados porque si de repente juegas con la doble punta ya no te cabe Idrisi en el equipo porque pues Idrisi no te juega de interior si vas a usar con el 4-2-3-1 ahí si ocupas yo si iría si te vas a quedar con el 4-2-3-1 yo si iría por todo por Idrisi hay gente que no le gusta que porque no este y que el otro a ver si produjiste 13 goles en la temporada yo lo quiero en el equipo claro especialmente si te falta esa posición y sobre todo si produjiste esos goles jugando con un equipo que la mitad del equipo son los alumnos del sexto B de primaria o sea Pachuca eran 4 jugadores de alto nivel y puros chavitos o sea ahí agarra un poco de más mérito y dices bueno que haría Idrisi si tuviera canales al lado si tuviera a Berterame si tuviera Alcorcho si tuviera Arteaga jugando en su banda o sea imagínate todo lo que pudiera llegar a ser este equipo en este equipo ahora como yo lo he dicho siempre todas las contrataciones son una apuesta Messi no jalón el PSG Cristiano Ronaldo no jalón su regreso en Manchester United todas las contrataciones son una apuesta no sabe si va a jalar o no va a jalar pero hay unas que tienen altas posibilidades de jalar yo veo es diferente yo veo alguien como Idrisi que le puede resolver cosas al equipo claro yo también y un jugador que ya está adaptado al fútbol mexicano y como se estaba escuchando esto digo rumores que a lo mejor que a Tigres que no sé qué y luego también se está escuchando el chino huerta para rayados que son más o menos la misma posición pero el chino huerta se empezó a escuchar hace mucho creo que ahorita parece que hay equipos de Europa interesados en chino huerta también escuché eso a mí me gusta el chino huerta creo que desaparecen en partidos importantes aparte chino huerta no interioriza tenemos que tenemos también que pensar qué les va a pedir porque por ejemplo tenemos a Tecatito Corona y el Tano Ortiz no lo usa porque Tecatito no interioriza si te vas a traer un chino huerta para desperdiciarlo mejor no te lo traigas y es algo que yo también comenté mucho en el tema del Tano porque de repente no sabe usar a canales porque no supo qué estaba pidiendo el Tano Ortiz pidió un 10 pensando en en Diego Valdés que Diego Valdés en América no juega como 10 y eso ya lo he dicho mucho que hace rayados le trae el mejor 10 que se puede que se pudo encontrar que es canales nada más que canales no juega como Diego Valdés Diego Valdés es una media punta es un segundo delantero entonces el Tano Ortiz estaba pensando en un 9 y medio y pidió un 10 que hizo rayado que hizo el Tato Noriega le trajo un 10 pero 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 este vato no juega más tan arriba de hecho cuando mejor juega canales es cuando termina tirándose abajo a armar el juego y es donde empieza a encontrar esos espacios como en el clásico porque en el clásico ese gol que mete no lo mete jugando de espaldas a la portería canales venía de atrás y encontró un espacio que le generó el delantero cuando canales es ese delantero que está que está moviéndose muchas veces los mismos defensas ni lo pelan así este vato se está moviendo no la van a rematar de cabeza canales o sea entonces muchas veces los defensas no lo pelan en ciertos movimientos porque no es el referente de ataque entonces también hay que buscar refuerzos que se vayan a adaptar a un sistema dependiendo qué técnico esté y cómo va a jugar ahí al menos yo veo bueno pues si dirici cumple los diferentes requisitos que se están generando ahora hay gente que le gusta hay gente que no le gusta hay gente que nada les embona güey bueno esto siempre va a haber ¿no? sí o sea está muy bien con lo que necesita ahorita el equipo sin embargo creo que hay otras urgencias más importantes como en el el ocho el central como el central y yo ahorita se lo ponía el número uno ¿no? y el ocho y el wing izquierdo esos tres creo que son los ya obviamente todos empezaron a hablar vayan por Varane y la madre mucha gente piensa que es FIFA güey neta lo pones a seleccionar y ya o sea no hombre no 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 digo por ahí escuché rumores de que de que Varane a Tigres y y también yo hay gente viniendo viniendo rayadas no güey Varane o sea sale del Manchester United va a haber equipos europeos interesados en Varane o sea no no me sorprendería que lo agarrara algún equipo de la Premier o ¿dónde está ahorita? ¿dónde terminó? en el Manchester sí está en el Manchester United sí y parece que ya va a salir no le fue bien no le fue muy bien a nadie en el Manchester le fue bien sí es cierto ni a Casemiro tampoco bueno Casemiro terminó saliendo del Manchester creo ¿no? ah no no sí está en el Manchester no ahí está pero no le ha ido nada bien sí digo entonces es hay que saber hay que ver qué va a pasar ahora hablando de también hay que ver pues cuál es el técnico que está y eso me lleva a mi siguiente pregunta que a mi punto de vista está muy buena eliminaste a Tigres y hablamos de las percepciones y cómo cambia todo el pedo ¿no? qué significa esto para el proyecto del Tano porque antes del clásico yo creo que el proyecto del Tano estaba tendiendo de un hilo obviamente te eliminaba Tigres al día siguiente Tano estaba fuera de rayados así es pero ahora que eliminaste a Tigres la exigencia es la misma o sea tienes que quedar campeón o ya haber eliminado al rival ya te da un poquito de crédito ¿tú qué piensas? Te voy a decir mi pensamiento y también yo estuve sondeando y hoy hice también la misma pregunta y concordamos ahí yo creo que esto le da un tanque de oxígeno a Tano porque está rompiendo una hegemonía está rompiendo algo está rompiendo un molde en el que ya estábamos que hasta el más experimentado como Bucetich cayó ¿sí? caía y el otro el que viene de Europa el Vasco y el otro o sea el turco el que nos hizo campeones el gran turco el turco fue el que empezó esta hegemonía bueno entonces lo rompió chingón güey o sea yo creo que le está dando un tanque oxígeno si yo fuera Tato yo ahorita le doy seis o doce meses más de contrato por lo menos aún así lo elimine aunque no quede campeón aunque no quede campeón claro si importa si te eliminan en donde en semifinales en final cómo te eliminan cómo te eliminan o sea no hay que perder esa actitud que traes ese ritmo ese vuelito que traes esa inercia no 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 hay por qué perderla ahora esa es mi pregunta si ahora esa es mi pregunta digamos te elimina Cruz Azul hay inercia porque si te elimina Cruz Azul llegaste exactamente igual a lo mismo a donde llegó el técnico anterior a donde a donde ha llegado siempre este técnico entonces yo diría mi punto de vista y lo dije en el video que subiste esa semana el clásico le da crédito hasta llegar a una final o sea si pierde la final yo si le renovaría el Tano Ortiz porque ya hay un progreso ya llegaste más lejos que el proceso anterior pero si pierdes contra Cruz Azul si pierdes contra Cruz Azul llegaste al mismo puesto y ya serían seis semifinales que pierde el Tano Ortiz y tú hablas del Mundial de Clubes tú le das seis meses más un año más a un técnico que no te ha mostrado ningún ningún progreso en un año porque yo yo no he visto ningún progreso del equipo en ningún año al menos antes del clásico no había habido ningún progreso o ya bien sabes que voy a buscar otro técnico para que tenga al menos seis meses antes de trabajo antes del Mundial de Clubes o sea yo sí seguiría pensando a ver la exigencia es la misma el trato era tienes un año para quedar campeón de algo tuviste cuatro torneos para quedar campeón el de la League's Cup la Conca Champions y las dos ligas fracasaste en tres te queda uno o sea entonces yo digo a ver sé que eliminar los clásicos sobre todo en liguillas pueden hacer o deshacer procesos pero es suficiente para crear el proceso del Tano Ortiz yo digo que no si llega una final y dependiendo de cómo pierdes a final yo sí le daría la la el espaldarazo si pierdes contra Cruz Azul ahí queda el Tano y yo voy por otro ¿por qué? porque no ha habido un progreso si bien sería su sexta final sí de él como récord personal ¿no? con rayados tenían una, dos no, serían tres ok la de la League's Cup la de la Conca Champions y esta y queda aquí ok y sin embargo se hizo algo diferente que fue eliminar a Tigres jugarle muy bien a Tigres nunca estuviste abajo y eliminaste a Tigres se hizo algo que en ocho años nadie había hecho entonces y otra vez a lo mejor te elimina Cruz Azul hay que ver cómo hay que ver cómo te elimina Cruz Azul y yo creo que tal vez le dejaría lo dejaría si lo elimina Cruz Azul tal vez lo dejaría un poco más porque mira vámonos a revisar otros casos por ejemplo el Tuca Ferretti ¿cuánto tiempo se tardó? ¿cuánto se tardó? estuvo dos veces con Tigres la primera vez no valió madre sí pero lo lo corrieron dos veces y se regresó exactamente la segunda vez que fue cuando sí le fue muy bien además que Tuca Tuca ya tenía ya tenía un paso tenía campeonatos ya no lo comparo la experiencia es totalmente diferente es que ese es el tema o sea a la hora de a la hora de porque digo no van a correr al Tan Ortiz al Tan Ortiz se le acaba el contrato en junio a la hora de ir a renegociar un contrato ¿qué tienes para mostrar? más que ah eliminé a Tigres bueno y eso que lo pongo en la vitrina o qué pedo pongo una foto no no hay nada que mostrar el acuerdo cuando lo contrataron es el equipo tiene que ser campeón y tiene que jugar diferente ahora ni ha jugado diferente ni ha quedado campeón porque ni es más ofensivo el equipo ahora eliminas a Tigres perfecto tú con madre pero ¿qué tienes para mostrar? mínimo si llega una final es ok hay un hay un hay un avance por llegar a una final que no se había llegado no se había llegado a una final desde pues desde el 2019 hay un avance pero en semifinales hemos quedado varias veces con otros técnicos dos veces con Buse digo la temporada pasada ni siquiera llegaste a la semifinal no se echaron en cuartos entonces no hay mucho para mostrar yo sigo yo le doy un poco más de crédito y si le doy el crédito bueno si no quedas campeón dependiendo como pierda la final le damos le damos para adelante para el proyecto pero pero si quedas en semifinales sobre todo considerando a ver te traje canales te traje tecatito te traje arteada a ver Buse Tich Vasco Aguirre Diego Alonso no tenían este equipazo que tú tienes que tienen tan o sea tienes un equipo demasiado bueno al menos los titulares como para como para quedar fuera con Cruz Azul si yo definitivamente estoy de acuerdo contigo no hay nada que mostrar que has logrado no tengo nada en las manos más bien es apostarle al corto plazo ya le apostaste ya hiciste una apuesta de un año y vas vas cero de tres yo te aviento esta pregunta te traes un a un DT nuevo le pones el mismo reto si en un año no quedas campeón te vamos a correr no queda campeón te la vas a pasar corriendo un DT cada año que ha hecho el América no se logra esto si Tano ya trae un proceso trae un proceso vas a empezar con este con un nuevo DT y le vas a decir ah es que el primero es el de adaptación y el segundo tienes que quedar campeón y si no quedas campeón te corro ok mi pregunta es Tano trae un proceso todavía no sabemos ni siquiera que formación va a usar creo que ni él sabe que formación va a usar él actúa muy raro si o sea es el tema no los entendemos todavía es que ese es el tema yo no veo no es muy ortodoxo él no es ortodoxo yo no veo que haya un proceso es el tema yo no veo un proceso entonces si queda campeón ya no hay excusas para no renovarlo porque el acuerdo era quedar campeón genial o sea te lo ganaste sigue trabajando en el proceso pero si no quedas campeón es a ver no hay formas no hay títulos o sea el check-in que teníamos en la lista o sea nada más eliminar a Tigres tenemos uno de tres o de cuatro es el tema o sea le vamos a dar tanta importancia a Tigres de que va a crear un proyecto donde no existe y ya va a ser yo creo que va a ser tema de criterio del Tato y y Philly Solada ahora no hay criterio de si o no si pienso que a lo mejor aportamos o no que onda si pienso que a lo mejor lo que muchos dicen el Tano desde que llegó ya veía a Bucetich fuera nada más estaba buscando una excusa tal vez hay gente que dice eso el Tato si el Tato perdón el Tato desde que llegó ya veía a Bucetich ya veía a Bucetich no era su proyecto no era su proyecto pero también yo no creo que el Tato Noriega con todo el pinche desmadre que se ha clavado se vaya a morir con un técnico que lo elimina otra vez creo que el Tato nos ha demostrado que no es así de si no me voy a no me la voy a aguantar o sea si de repente lo echan lo echan en semifinales dice yo no me voy a hundir en este en el barco del Tano obviamente no quiere él ya quiere romper el Tano ya quiere personalmente el Tano ya quiere romper esa mala racha que tiene ese segurito segurito yo te pregunto a ti viendo como está jugando Cruz Azul viendo como está Rayados crees que podemos ganarles yo pienso que sí el problema es que yo pienso que sí ganamos bueno hay varias cosas a considerar uno traes la posición traes la posición en contra traes la posición en contra dos Antuna se acuerda que es jugador de fútbol cuando juega contra Rayados o sea Antuna Antuna contra todos el vato me caga Antuna contra todos los demás equipos Antuna contra todos los demás equipos es un es un cándido Ramírez wey contra Rayados se convierten en Mbappé wey el cabrón wey o sea es ridículo el cambio de nivel que muestra Antuna cuando juega contra Rayados no sé si alguien alguien de Rayados lo insultó wey o o nos ganaron porque estaba contra Rayados ve o sea realmente no sabemos como Antuna históricamente contra Rayados juega muy bien ese es un tema como pasaba con otro Cruz Azulino te acuerdas quien quien era wey que también siempre nos vacunaba wey un Cruz Azulino también moreno morenito este Cruz no me acuerdo ahorita te digo ok ahorita te digo el otro tema es el Tano Ortiz nosotros pensábamos que íbamos a pasar por encima a Columbus wey y el Tano Ortiz salió cobardísimo contra Columbus ¿por qué? por el miedo de el miedo de de la maldición de la semifinal ¿cómo va a salir el Tano Ortiz contra Cruz Azul? siendo que es un equipo mucho más rápido que Tigres de media compo para adelante o sea va a salir a jugarle como le jugó el segundo tiempo de la vuelta a Tigres o va a salir a jugarle como le jugó el primer tiempo de la vuelta a Tigres porque contra Cruz Azul si le juegas como le jugaste el primer tiempo a Tigres Cruz Azul te va a vacunar o sea Cruz Azul anda en mejor momento fue el segundo lugar de la tabla si le sales a jugar como le saliste a jugar el segundo tiempo a Tigres yo creo que sí le puedes ganar ¿cómo va a salir el Tano? ¿va a salir cobarde? ¿va a salir con confianza? ¿o va a querer sobre todo porque el tema es el primer partido es en el BVA si sacas una ventaja corta de digamos un gol ¿cómo vas a salir en la vuelta? ¿te vas a tirar atrás a contragolpear? ¿o vas a buscar un segundo gol? y creo que también esa parte puede influir en una posible consideración a renovación si pierdes como perdiste contra Columbus no importa que hayas echado Tigres bye o sea te moriste de nada como se murió Bucetich como se murió Vasco Aguirre nada más que el tema Vasco Aguirre y Bucetich estaban cargando con Funes Mori tú ya no tienes esa ancla el Tano ya no tiene esa ancla de echarle la culpa a Funes Mori pedimos todo lo que pediste yo veo porque sobre todo en liguillas normalmente nos vacunamos a Cruz Azul pero vamos a ver si la maldición se impone se impone de romper las semis si no tiene muy buena ofensiva a Cruz Azul ahorita Antuna que a mí no juega nada ahora tuvo su mejor torneo goleador creo junto con tus tres siete goles o ocho creo no acuerdo sí pero sí creo que va a ser igual que contra ti va a ser clave el juego de ida que ahora va a ser acá en el BVA exactamente que es mañana tienes que más o mañana jueves tienes que ganar especialmente ahora por el tema de la posición hay que ganar por dos goles güey por dos goles neta por dos goles y yo creo que sí se puede sí se si hay con qué este históricamente nos ha ido bien contra Cruz Azul según recuerdo ¿no? en historia reciente porque digo semifinales perdieron perdieron con el Diego Alonso y luego el Vasco Aguirre creo que los eliminó dos veces seguidas no recuerdo si Bucetich no le tocó jugar con Bucetich los eliminó en cuartos una vez sí sí tenemos una pequeña hegemonía ahí otro detalle importante no Cruz Azul no juega con un centro delantero fijo no tiene un centro delantero o sea es el Ángel Sepúlveda que no es titular eso hace el sistema diferente a otros equipos contra los que nos hemos enfrentado atacan mucho por las bandas vamos a ver si ya puede regresar Erika Aguirre va a ser muy importante como ande Arteaga que normalmente anda bien lo que quiero ver es quien va a poner de central lo más seguro es que vaya a ser Estefan Medina va a ser una central parecida a a a lo que se jugó contra Miami Estefan Medina del lado derecho y Víctor Guzmán del lado izquierdo ya que a lo mejor eso puede ser bueno Víctor Guzmán del lado izquierdo porque le estaría apoyando a Arteaga en el tema de marcar a Antuna porque imagínate Antuna entrando por el lado de Moreno lo veo más difícil porque sobre todo si lo agarran mano a mano pero ya con Guzmán el tema cambia un poco y si por ahí Medina juega como jugó contra Miami le veo más posibilidades aunque Miami nunca tiró centros Miami jugó mucho por el centro del campo este equipo de Cruz Azul no sé no sé qué tantos centros tire pero me imagino que juega más por las bandas por los jugadores que tiene está mucho por las bandas está mucho por las bandas tiene Antuna el otro lado este güey el apellido ahora el otro tema es qué tanto se va a morir el Tan Ortiz con los muertitos Romo Gallardo que Gallardo hasta lo veo ya lento en los últimos partidos no sé qué le ha pasado a Gallardo porque antes bueno mínimo corre un chingo en los últimos partidos lo he visto hasta lento a Gallardo entonces qué vas a hacer ahí luego por ahí parece que se aventó una declaración Cortizo se aventó una declaración desafortunada le dieron una pregunta con mucho con mucho jiribilla y dijo que no que no estaba a gusto siendo revulsivo que él había demostrado que jugando de titular había jugado bien lo cual es mentira Cortizo no ha jugado bien cuando lo ponen de titular fue excelente cuando viene de revulsivo de titular no ha funcionado pero a ver a ver si eso no afecta un poco ahí la relación Tano-Cortizo que ya sabemos que todos los técnicos argentinos son medio especiales para ese tipo de cosas espero que no espero que no afecte nada y que nada más le hayan dicho pudiste haber respondido de una manera distinta y lo mismo pero de otra forma no creo que afecte esperemos que no pero pues es que tienes que demostrarlo y no decirlo o sea quieres ser titular demuestra que eres titular y quítale a Maxi que empieza bien la neta entrando de cambio puedes decir bueno está demostrando que quieres ser titular ahora demuestralo cuando te ponen de titular porque estás jugando con más de revulsivo pero cuando te pones de titular te pones a reclamar te pones a tirarte te pones de personalista o sea yo he visto el juego de Cortizo es muy diferente cuando entra de cambio no sé por qué no sé si influye mucho que los defensas están cansados pero no sé hay jugadores así que 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 revulsivos yo creo digo no sé si en algún momento va a ser titular o que se tome la mejor decisión me acuerdo de un güey de la América de este Mikel Arroyo juega muy bien de revulsivo que nos vacunó con dos tiros libres igualitos en una semifinal América Rayado juega muy bien de revulsivo y también se chingó a Tigres en la final ese güey fíjate hay jugadores que que de eso viven o sea me acuerdo del jugador del Manchester United del el Solskjaer que decían que era el mejor revulsivo del mundo y siempre entraba y metía gol siempre entraba y metía gol en el centro delantero de Noruega me estoy acordando del otro Cruz Azulino de antes que siempre nos vacunaba Villaluz ah Villaluz siempre no jugaba nada y cuando con rayados gol o sea nos metió como 4 o 5 goles güey si hay jugadores que siempre se crecian contra rayados ya Antunes uno de ellos esperemos que lo puedan maniatar así es y pues bueno mañana digo mañana va a ser el partido mañana va a ser las 9 ¿no? 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 ¿el BBVA? hay nervio hay emoción hay expectativa ¿va a ir? ¿como dice el video? no no voy a ir no voy a ir sobre todo porque sobre todo porque esta temporada no me ha tocado ver un partido victoria me ha tocado ver puras puros empates y derrotas güey ¿sabes qué? no le voy a mover a lo mejor era yo del pedo entonces no le voy a mover güey díganos en los comentarios a ustedes qué tanto crédito le dan al Tano Ortiz si con eliminar a Tigres es suficiente para que lo renueven o si tiene que llegar a una final o si tiene que quedar campeón pongan en los comentarios también si quieren apoyar a este programa recuerden en YouTube el hincha rayado en Spotify la pandilla radio y pues en mis redes sociales hincha geek y pues el Puma pues ahí cuando quiera compartir sus redes sociales las compartiremos así es así es les estaré informando ok pero en raza pasen un buen día una buena semana y nos vemos a la próxima y nos vemos